¿Cómo les va? Bienvenidos a Pro al Futuro Radio aquí en el Provincial, como siempre el recorrido que hacemos desde la radio con la tarea que se desarrolla desde el Centro de Patrones de Cabotaje de la República Argentina y que nos lleva de tanto en tanto a internarnos en una de las delegaciones de las tantas que posee en todo el país. Hoy nos vamos a ir a Mar del Plata y justamente con Gustavo Trespando, que es el delegado gremial de la delegación Mar del Plata, para conocer todo lo que está sucediendo por allí en torno a los trabajadores del sector. ¿Cómo estás, Gustavo? Como siempre, un gusto saludarte. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes para vos, para toda la audiencia. Buenas tardes para todos. Bueno, Gustavo, nos gustaría conocer un poquito la situación que se está viviendo justamente en Mar del Plata en relación al trabajo que están desarrollando en este tiempo muy especial, un tiempo de pandemia, que en su momento había mucha preocupación. Hablo del año pasado en relación a las tripulaciones, los barcos y demás, algunos barcos que llegaban a Mar del Plata con justamente los trabajadores con COVID, que tenían que hacer estas burbujas y esperar poder recuperarse. En fin, ¿cómo se está planificando la tarea en esto que ya se conoce como la segunda ola y que realmente está muy complicada la situación? Sí, sí, sí. En realidad, viste, bueno, el año pasado, gracias a Dios, dentro del contexto de la pandemia, se ha trabajado prácticamente a full. El Puerto Mar del Plata lo paró después del 1 de abril, porque hubo un impasse entre el 15 de marzo y el 31 de marzo, esperando a ver qué es lo que acontecía con la evolución de la pandemia. Después protocolo va, protocolo viene, se fue actualizando y se pudo trabajar medianamente, no, se pudo trabajar bien, porque la pesca trabajó a full, todo, perdón, todo el año trabajó a full la pesca. Recién así, a fines del mes de septiembre, hasta el mes de noviembre, hubo como un gran brote en el cual permanentemente todos los días estaban entrando buques con casos positivos. Pero, a ver, si vamos al hecho de la cantidad de gente que fue contagiada, que adquirió el virus, no llega, del sector pesquero en Mar del Plata, te estoy hablando, no llegan a las 110, 115 personas en total, que en el universo de gente que estuvo infectada en la ciudad ha sido poco. Lo que pasa es el impacto, el barco, el puerto, el foco, la gente ya relaciona el puerto con lo peor, siendo una de las actividades más importantes que tiene la economía del país, ¿no es cierto? Lo que va del año, ya hemos tenido algunos casos, ¿ok? Bueno, la gente está aislada, se continúan con los hisopados, los controles son más estrictos, porque, a ver, todo el tema de la protocolización se ha ido ayornando con el correr del tiempo, ¿está? Por ejemplo, ahora, ya se agregó lo que es el hisopado para la búsqueda de fresqueros una vez al mes para todos los tripulantes efectivos y el relevo, ¿ok? Los congeladores continúan en la misma situación por cada viaje, es más difícil controlar lo que es la manquina amarilla en ese aspecto. Ahora, todo este tema, el tema del COVID y el tema de los aislamientos, los positivos y lo que se dice de los contactos estrechos, eso ya ha generado algún inconveniente contra algunas empresas, porque vos bien sabés que a partir de la resolución, el decreto presidencial, en el cual las ART deben reconocer, de hecho la reconoce como una enfermedad inculpable del trabajo, el trabajador está cubierto. Ahora, el problema es, aquí el trabajador, el contacto estrecho, el cual tiene su potencial de trabajo puesto a esa unidad productiva, este que quedaría, que quedaba en ese momento, quedaba, digamos, desprotegido con respecto a la ley y a la igualdad con respecto a los otros trabajadores. El contacto estrecho es una situación que se da para que pueda percibir a promedio, como le dice la ley del contrato de trabajo en su artículo 208, que todo aquel trabajador que tenga una enfermedad o tenga un accidente, que ha sido durante el trabajo, pueda cobrar a promedio de los últimos meses o del tiempo que ha estado trabajando. Bueno, justamente, mirá vos, ayer estuvimos en el muelle casi hasta las nueve de la noche, a la salida de dos barcos, la empresa, lejos de reconocer este pago, le estaba pagando un salario de órdenes, que es ínfimo, con lo cual se genera, digamos, esa diferencia de cobro, con lo que respeta, bueno, a todos los relacionados a esto de la pandemia, ¿no es cierto? Pero bueno, es un tema que se está trabajando, el Ministerio del Trabajo no se ha expedido todavía, y bueno, nada más, nos quedan dos empresas nada más para cerrar el tema, y después ya terían todos los trabajadores cubiertos en ese aspecto. ¿Esto se da en empresas de, digamos, grandes empresas, en empresas más pequeñas? Bueno, fíjate, qué paradójico, las empresas más potentes, que tienen la espalda más anchas, son las que menos hacen caso, ¿ok? Las tengo nombradas, unas verás, ya estuvimos ayer en el muelle, y la otra es Moscusa. Así que, bueno, quedan, primero se temita con estas dos empresas, pero las empresas más chicas, incluso a los que la gente no lo ve con agrado la hora de tener un puesto de trabajo, o por dentro de uno de esos buques, se están pagando, están pagando. Las empresas grandes son las que se están haciendo las ahorras. Y en este marco, ya que estamos hablando de empresas, de cumplimiento de convenios, y de cuestiones que tienen que ver con el trabajo, ¿cómo se están negociando paritarias allá en Mar del Plata? Bueno, las paritarias ya se cerraron, para lo que es para la frota fresquera. Bueno, tenemos que recordarles a toda la audiencia que, como no somos ininteres de los convenios, y nosotros veníamos firmando acuerdos, gracias a Dios que eran superadores. Bueno, el otro gremio, que es la que tiene, digamos, la representatividad de todos los trabajadores, nos lanzó una impugnación a los acuerdos que teníamos, los cuales nos ha limitado a la hora de centrarnos a negociar. Los muy buenos acuerdos que veníamos logrando, repito, superadores. Pero sí, ya se ha firmado, igualmente, para este año, para la frota fresquera, un 30%, un 18%, ya, el objetivo para ahora, para el mes de abril, y un 12% para el mes de junio. Con la posibilidad, o como he dicho, con la mesa abierta, va a sentarse a negociar en el mes de septiembre, bueno, un eventual incremento, por supuesto. Bien, y ya haciendo un balance de lo que ha sido el año pasado, y cómo se ha trabajado en esta cuestión de la pandemia, y, digamos, el cuidado de los trabajadores, es cómo ven esta etapa, donde, bueno, está claro que pareciera ser más complicada, lo que se conoce como la segunda ola, más allá de lo que estás contando, que tiene que ver con la ampliación de hisopados, a otros sectores que el año pasado, por allí, no se realizaban. ¿Cómo ves la tarea y el sector en general, de la pesca en mar del planta con todo esto? Bueno, primera fecha, el tema del protocolo está abierto, en caso de, bueno, una actualización, o si empiezan a operar las condiciones, obviamente, vamos a sentar nuevamente, con los clientes del puerto, ya me sé, con un tren aval, encima, peso, musupa, y saón, bueno, actualizarlo. O sea, eso está abierto. ¿Por qué? Porque las autoridades sanitarias, las autoridades municipales, el consorcio portuario, la prefectura, bueno, me parece que hemos logrado una comunión, nos unió el espanto, nos ha unido el espanto, y bueno, de ahí es donde nace ese protocolo, que bueno, según lo que nos han dicho, la Secretaría de Pesca, su Secretaría de Pesca, Lieberman, que ha sido un ejemplo para el resto de las comunidades portuarias, pesqueras, ¿no es cierto? Perdón, la segunda parte de la pregunta, ¿me habías hecho? ¿Se me escapó? No, no, ¿cómo ven el sector, digamos, a partir de todo esto? ¿El trabajo, la posibilidad de que haya algún inconveniente? Sí, independientemente, como viene en la mano, bueno, yo espero, esperemos que no, pero esperamos que empeore la situación. Nada más el cuidado personal, la responsabilidad social, individual, personal, de cada persona, pero bueno, para tratar de frenarlo, evitarlo, estivarle, como quieras llamarlo. Alguna vez hablamos, me acuerdo cuando estuvimos en el Gémar del Plata, contigo, con Mario Balano, con toda la gente de Patrones Mar del Plata, sobre el tema de la titulación, vos le dabas mucho interés a ello, y nos dabas una charla bastante explicativa, para aquellos que por allí nos están escuchando, viendo, y no conocen mucho sobre el tema. Bueno, ¿cómo se está desarrollando esa cuestión? Y contarle a la gente de qué se trata, de paso, para refrescar algunos conceptos. Sí, sí, bueno, por supuesto, si lo habíamos hablado esa vuelta, de acuerdo de los vencimientos quinquenales, de los títulos que tienen vencimiento, bueno, ahora se ha dado una situación particular. En Mar del Plata había una oficina que era espejo de la titulación que está en la calle Reconquista, allá en Buenos Aires, con la cual la gente podía acercar sus papeles, y bueno, iniciar los trámites aquí en Mar del Plata. Ahora ya la presencialidad ya queda descartada, ya se sacó la oficina de titulación en la Escuela Nacional de Pesca, y ahora se aceptó por trámites de distancia, que es la misma plataforma que, bueno, hacíamos todos el año pasado para hacer los permisos de titulación. Bueno, se tiene que hacer por esa vía. No solamente lo que es titulación, la renovación de los carácteres de red operador es lo mismo, y bueno, hay algunos inconvenientes ahora, tenemos algunos afiliados que vienen, o le han llegado los títulos mal confeccionados, o le falta algo que le está impidiendo un poquito trabajar. Está eso llevando a tener una carga horaria más pesada para nosotros, pues lo hacemos con gusto, por supuesto. Invitamos a todos los afiliados que se comuniquen con nosotros, saben que la puerta está abierta, que van a ser bien asesorados por nosotros, y que lo vamos a direccionar y ayudarles a acompañarlos en todo el proceso. Está muy bien. Bueno, y cómo está Mar del Plata en el marco este del trabajo que se desarrolla desde el puerto, teniendo en cuenta que, bueno, muchas veces estamos hablando de la lucha que tienen que generar, incluso la unión de distintos gremios para la defensa justamente un poco de todos estos temas que estamos hablando, que cuando no se cumplen convenios, de cuando las empresas más grandes no quieren aplicar lo que, digamos, se tiene que aplicar, o tratan de esquivarlo. Bueno, eso también es una característica de Mar del Plata, y del centro de patrones que trabaja con otros gremios del sector, no en forma mancomunada, en forma conjunta, muchas veces. Sí, totalmente. Por eso te decía bien, viste. Estamos trabajando bien con la gente de Somos, ya te la nombré, con los muchachos de CIMAPE, con los conductores navales, en lo que se dice a personas en el mercado y el centro de patrones, por supuesto. Más en SUPA, más la gente de Saón, los órganos navales. O sea, cuando hay algún, por ejemplo, nosotros hace más de un principio de año veníamos hablando de pedir el tema de la vacunación para los trabajadores esenciales. Vamos a pedirlo al gobierno para que baje una dotación de vacunas para nuestros compañeros, tanto en mercado como en la de tierra. Hemos hecho gestiones también en la unidad sanitaria octava, bien digo, hace poco más de un mes. Lamentablemente, la cantidad de dosis, ya sabemos la realidad del país, la realidad de cómo está el tema de la vacunación, y no hay por el momento, por el momento no hay, ¿ok? Sí, estamos por el tema de la gestión para la vacuna antigripal. El año pasado, bueno, habíamos adquirido 50 dosis, que gracias también a los compañeros del CIMAPE que ellos tienen un centro de vacunación, bueno, que pudimos hacerla bajar ahí, la gente que ha podido, los afiliados nuestros, bueno, los que han ido, hay gente que ha ido, pero tiene una particularidad. El año pasado hubo tanto trabajo, porque fue muy bueno la cantidad de trabajo que hubo, que por ahí la gente o no se puede enterar, o no tenía tiempo, pero parte de nuestros jubilados, y bueno, algunos de los muchachos que estaban activos se acercaron ahí para vacunarse. Esperamos repetir ese periodo. Con respecto al COVID, me parece que, lamentablemente, como viene la mano, me parece que antes nos vamos a morir de viejo antes que vacunarnos, pero bueno, eso ya es otro tema, lo cierto es para este camillo, pero así vamos a quedar. Gustavo, hablando de salud, ¿cómo está trabajando la obra social de patrones en Mar del Plata? ¿Cómo se está desenvolviendo en un marco muy especial, que justamente involucra el COVID, con los jubilados de allí, de la delegación Mar del Plata, y con el personal activo, ¿no? No, bien, correcto. La obra social funciona correctamente, además ahora se ha incorporado una nueva persona, trabaja en la obra social, que están preparando, se van a tocar a otra persona más, que nos van a venir a dar una mano del puerto, recuerden que, no solamente está la delegación de obra social, en el 12 de octubre, 38.30 del puerto, sino también la calle Santiago del Estero, 20.37 en la zona del centro, para facilitar un poquito para la gente que vive, más alejada de la zona del puerto, pero está trabajando bien, vos pensás que en este momento de pandemia, son pocas las obras sociales, que están manteniéndose en pie, yo incluso también estoy participando de un grupo, de obras sociales, de otros gremios y mutuales, las cuales están pasando una situación realmente crítica, crítica, o sea, tenemos una comunicación, un contacto, no es periódico, pero una vez por semana, cada tanto, nos mandamos un mensaje, alguna novedad, estamos en contacto con esa gente, y yo te puedo decir que la obra social del centro de patrón, se mantiene dentro de las pocas, que todavía tienen la espalda, como para poder brindarle a los afiliados, el servicio que se merece, ¿no es cierto? Bien, bueno, y no es poco, no sé Gustavo, si querés agregar algo desde Mar del Plata, algo que por ahí no hemos tratado en la charla, que sea de interés para los afiliados, y para la gente en general que nos escucha. Nada, solamente invitar a los afiliados que estén en contacto, como siempre, lo seguiremos informando en todo lo relativo, lo que sea de documentación personal, trámites, todo eso, les pido por favor que estén al día con su documento de embargo, independientemente de que ahora, con ese tema de pandemia, están habiendo prórrogas paulatinas y sucesivas, emitidas por tanto por la Armada, también por la Prefectura, con respecto al tema de los S&C W, que estén atentos a los cursos, a los vencimientos, no se dejen caer, porque en este contexto, si hoy se cae un título, si lo bajan del sistema, va a ser un trabajo muy engorroso volver a entrar en el circuito otra vez, que recuerde que vivimos de la libreta, de los papeles, tenemos que tener todos los papeles al día, no se dejen estar, no se dejen estar, y aquí estamos, como siempre les decimos, el gremio de puertas abiertas, llamen, pregunten, no molestan, le dedicamos el tiempo que sea necesario, a cada uno de los afiliados que así lo requieran. Bien, Gustavo, como siempre un gusto, un saludo para toda la gente así de Mar del Plata, y gracias por atendernos. Un fuerte abrazo, bueno, siempre un gusto hablar con ustedes, y estamos a disposición, para lo que necesiten. Muchas gracias. Un abrazo grande. Chau, gracias Gustavo. Gustavo Trespando, delegado gremial de la delegación Mar del Plata, el centro de patrones fluviales, aquí en Pro al Futuro Radio, por el Provincial, como siempre, día a día, aquí en el aire, de la radio, y compartiendo también a través, de nuestro portal provincial.com.ar.